Siempre me traiciona la razón Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y digo que ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Soy su amigo Pero quiero ser algo más que eso Melancolía Y es que siempre se repite Melancolía La misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y es que estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía 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 Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero quiero ser algo más que eso Melancolía Eso Vivir así, así vivir Ya tú sabes Pégate de mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!